Muy buenas gente, aquí estamos en el cuarto, en el quinto capítulo de Remember Me Iba a decir otra vez Mirror's Edge como en el anterior capítulo Siempre me río, tío, siempre me río, no sé por qué Bueno, por el nombre de Edge, pero no es Mirror's Edge, no, es Remember Me Y ya estamos en el capítulo 4 del juego Si terminamos este capítulo, este cuarto capítulo ya estaremos ya en la mitad del juego Habremos pasado la mitad ya Primero me liberas, ¿y ahora esperas que vuelva ahí? ¿Ves, Edge? Ahí está, Edge Tienes que llegar hasta esos servidores y liberar sus recuerdos robados Liberar tus recuerdos, aquí es donde nos levantamos y contraatacamos Oh yeah ¡Hostias! No me acordaba de los putos robots Pues nada, ya nos han matado al principio del vídeo, muy bien Me ha gustado, me ha gustado ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, tío? No entiendo ¿Qué tengo que esperar a que venga aquí? Igual tengo que esperar a que venga aquí, eh Sí, sí, hay que esperar a que venga aquí, sí Se da la vuelta Vale Eso es, vale No problemo Vale Vale, hay que subir ahí Perfecto Que pase Es que sin remembrana, tío O sea, no podemos ver dónde Dónde están viendo Oh Tenemos que matar a estos Oh A estos Qué mierda Mierda Vale Es que son invisibles Tenemos que poner Uh Vale Son jodidos estos cabritos Venga, vamos Bien Vamos Bien, otro menos Y este no es invisible Vale, perfecto Nos quitamos A cuantos más Nos quitemos de encima Mucho, por favor Vale Oh Ah, todos son Ah, vale Todos son esto Uh Ahí tenemos uno invisible Pero bueno La mayoría son No son invisibles Oh Vale Ahí está Invisible Y el otro también es invisible Ok Oh, cuidado Cuidado, cuidado Que rabia Miran estos invisibles, tío Vale, vale Ya está Dos Tres Muy bien Dos Tres Tres Tan Tan Vale Bien Otro menos Ya está, ¿no? Sí Sí, sí, sí Ya está Ok A ver dónde tenemos que subir Tiene pinta de que tenemos que subir por ahí un poco Ajá Vale Vale Saltamos Saltamos Ok Saltamos Y nos dejamos caer Eso es Un dron destruido por Lippers Menuda batalla Debido ser Contra una de estas máquinas No tendría ninguna opción Tengo una idea Trata de recuperar el módulo de detección En este dron roto Vale Un complemento de Sensen Que te permitía ver los rangos de detección De los drones Oh, yeah Qué suerte Tu Sensen puede indicar ahora Cualquier captor dron Con el que te cruces Qué guay Qué guay, chaval Ahora puedo ver las estrellas Mira, ahí están Es que sin eso era casi Es muy jodido, tío Pasar sin eso ¡Dios! La cago, tío La cago Pero no sé No sé cómo hacerlo pasar ahí, eh O sea, llega hasta la esquina Y no se puede ir a ningún sitio Vamos a ver cómo se puede hacer eso No, desde aquí, tío ¿Por qué no me pones desde... Es que no sé Vale, pero otra vez todo eso Un dron destruido por Nippers Menuda batalla ha debido ser Contra una de estas máquinas No tendría ninguna opción Tengo una idea Trata de recuperar el módulo de detección Trata de recuperarlo Vale Sí, vale Qué suerte Tu Sensen puede indicar ahora Cualquier captor dron Con el que te cruces Ok A ver ¿Hay algún sitio para pararse por ahí? Ah, que se va para la derecha Vale, vale ¡Uh! Que viene Que viene Vale Vale, vale Ahora sí Sí que le veo salida a esto Vale Si nos ponemos aquí No creo que nos pille Vale Madre mía Bien Bien Bien, 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 bien Bien Vale La cárcel con rostro humano Mentira Máquinas ciegas Que sirven a una administración Automatizada Uy, ya Vale ¿Qué hemos hecho? De cerrar las ventanas O algo así Ajá Una celda vacía Ya está aquí Bien, bien, bien Ya me acuerdo de esto Sí Esta parte es bastante guay Está bastante guay Tío Ya me acuerdo de esta parte Me encanta el diseño del personaje Tío El pelo y así La tía Y no sé Está guay Tiene como su personalidad No sé Esta celda Me recuerda Casi Algo como muy, muy malo Hombre La celda tiene pinta acogedora, eh O sea, eso hay que decirlo también Es que le ando a preso Como si nunca fuese a salir Como si nunca Fuese a salir Cuanto más abajo te sitúan Más te quitan Te despojan de los recuerdos Como en las antiguas prisiones Hacían con los cinturones Y cordones Cuanto Cuanto he caído Eh, Nily Este lugar Ya no tiene ningún interés Para ti Claro Están locos todos, tío Están todos locos, tío Vale Bien, bien, bien La bastilla Me encanta el diseño O sea Vuelvo a repetir Que me encanta el diseño del juego O sea Me encanta Está súper bien recreado Está súper bien recreado, tío Hay que hacer algo aquí, ¿no? Está bien de relé Tal, tal, tal O sí hay que No, no hay que hacer nada O sea, simplemente Sin más, ¿no? Tengo que ir por aquí Ay Dios mío, chaval Vale Vamos a seguirle Vale, no sé si hay que ir Por aquí o por abajo No sé por dónde hay que ir La verdad Pero bueno Sí Ya suponía que había que ir Por el otro lado Cuando he visto El enemigo he dicho Va, si hay enemigo Seguro que hay que ir Por el otro lado Que bueno Vale, me escondo aquí Oh Oh Corre Vale Ah No Que nada Cosa secundaria, tío Vale Bueno, hemos salido Aunque sea Hemos salido Pues sí que era por aquí Sí A ver Hay que hacer algo No Tenemos toda vida Ah, ahora te pone para abrir Me ponía por favor Espere Antes No ponía para abrir Vale Tenemos al doctor ahí Sergento Bogán A pesar de valorar tus servicios Necesito una calidad mínima En los especímenes Que nos proporcionas Deben estar sanos No traumatizados Sí, sí Lo que tú digas Rellena el maldito formulario Cuso de cita Madame y el doctor Quake deben acudir Al bloco Justo tiempo Debo mencionarle a Madame Que tus estándares han disminuido A ver qué hace al respecto Ok, mira Tenemos el signo de la trifuerza aquí Sergento Bogán Un mal hombre Lo peor Conoce el sistema de seguridad A la perfección Sus fallos Sus puertas traseras Síguele y róbale los secretos Es el único modo De acercarse a Madame Vale Hola preciosas Es hora de su examinación De cavidades Que cabrón Roba el recuerdo Vale De Bawgán ¿Dónde está el tío? Toma chaval Eh, no tengo concentración Eh, no tengo concentración No Vamos No, no tengo nada Tío Vamos No No, tío El ataque se llama Bloqueo cerebral Te cuesta algo Concentración Y tú Vale 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 Ese es el Bawgán, ¿no? Vale Ya está Aunque se hayamos matado a los Bawgán ¿Qué pesaditos que son, tío? Toma chaval A ver No quiero que me peguen más Vamos a darle a esto Eso es Y venga A darle caña Y ya está, ¿no? ¿Más? Cuatro más No Vale No He saltado, tío He saltado Cabrones, tío Joder Joder Joder, joder Joder Es que le podéis encerrar cuatro tíos a una tía en baño, tío No se puede No se puede Es anticonstitucional Vamos Ostras, más no muere ninguno, tío Vale Ya está primero Uf Casi me da, tío ¡Ajú! ¿Ya está? Se ha terminado, tío Toma, chaval Uno menos ¿Eh, hombre? Vale Muy bien ¿Dónde está el tío este? ¿El Vaughan este? Ah, aquí está El Vaughan Vas a enterar, chaval Ya está La peta de cero Ok Ok ¿Y a dónde voy ahora? Ah, reviembrano, vale Vale Vale, sincronizar Vale Tal, tal, tal Espera Abrir Vale Vamos allá A poco a poco Llevamos Llevamos Por aquí parece Es capaz de romper el escudo De un agente pesado Tal, tal, tal Vale Pues nada, ya está Te has quedado sin escudo, chaval Así Por tonto Ah, chaval Una palicia que le estoy dando, tío Pero no sé cuántos golfers tengo que darle Madre mía Ya está Ya era hora Vale Eh Procesando Esperando No sé qué No sé por aquí, ya Ni idea O aquí habrá un coleccionable o algo Vale Venga Hay alguno menos Vamos a dejar cargar Y luego usamos el El poder este Ahí Y ahora usamos este poder Sí Vale Vale, ya está No faltas a uno No creo que nos hagan nada Vale, ya tenemos otra vez La concentración a tope Vale Toma, chaval Oh, todavía no he muerto todavía Venga, vamos Uf Vale En serio Ah, vale Un poder nuevo Vale Un virus de nene Explosivo que destruye los escudos de la gente Y provoca daños graves en los objetivos Vale Entiendo A ver Para activar la bomba lógica Aquí mismo Vale Buah Buah, chaval Les ha petado la cabeza Eh Eh Sí, señor Era uno menos No sé cuánto le falta a estos Supongo que no mucho No puedo ver No puedo ver Ah, tío Ah, tío Joder, manso Son huevos, tío Y tardan mucho en morir, tío Joder Joder, pero ya me he insultado a uno Cuánto tarda en morir, tío Vale Vale Ya está Ok Pulsa Disponible Tal, tal, tal Cuál tengo disponible No me interesa Cuando recupere mis recuerdos Dejemos fuera Abogán No quiero recordar a cabrones Como él El pasado Ya no te puede herir Hermana Concéntrate en el presente En el presente Vale Pues vamos a concentrarnos en el presente Espera un momento ¿Tengo toda vida? Sí Pues tengo toda vida Ya está Sincronizando con éxito Tal, tal, tal Vale Aquí hay robot y esas cosas, ¿no? Creo Si no recuerdo mal Mira la tía Madame Esa, ¿no? Madame Seguridad vulnerada En el vestuario De los guardas Amplíe, por favor El sargento Ha sido atacado Borrado total de memoria Encontrada al intruso Patrullas dobles Activaré el brain trainer La única persona Que puede jugar aquí Con recuerdos Soy yo Así, ¿eh? La única tú siempre Porque tiene ella derecho Y los demás no Vale ¿A dónde tenemos que ir? Eso es lo primero No intentes fuera de la luz Neville Vale No llegamos No llegamos Lo mejor es Estar seguro ¿Han dado justo eso? ¿Han dado justo eso? Vale ¿Vamos a estar cerca ya, no? ¿De esto o qué? A ver Un momento, un momento ¿Hay que entrar ahí? Vale Hay un Un toque Un toque Pulsando solo un botón Igual a La celda lista Para mantenimiento El lugar perfecto Para una siesta Inimperrumpida Vale Perfecto Empujar Eso es Vale Que se nos está pasando El tiempo también, ¿eh? Dios mío Se pasa enseguida El El tiempo ¿Ve? Jugando Celda de detención afectada Enviarla a mantenimiento Celda de detención afectada Enviarla a mantenimiento Ahora estamos donde Todos O sea Unos edificios Tal Bueno Todo maquinaria así De mantenimiento Ahí súper gigante No se ve ni al suelo Ni nada Aló Vale ¿Lo has oído? Las salas de interrogatorio No están lejos Vamos Vale ¿Qué coño? ¡Ey! Tu campeón Vete de aquí, hombre Vale ¿Qué es esto? ¿No hay que ir por aquí? Ah, vale Por aquí Vale Por aquí Uh, eso tiene pinta de combate Madre mía Uh, eso es robot, chaval ¿Qué son esas manos? Vamos Vamos a matar primero al robot Uh Uh ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale 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 Hay que matarle cada cierto tiempo Cuando se quita el campo de fuerza Aseguita Vale Aseguita Y le damos un poco más Y le matamos Vale Entiendo Vale Ya está, ¿no? ¿Cómo va esto? No, tío Vale, vale Tranquilos, tranquilos Tranquilos Ahí tenemos a otro, ¿vale? Mientras se desconecta uno Vamos a por el otro Vale Ahora la otra se desconectará Joder Vale Vamos a por el otro Eso es, que se desconecta ahora Vale, uno menos Y ahora se desconectará la otra Y la matamos Y activamos esto Oh yeah, chaval Oh, fucking pro, chaval Vale Y recuperamos vida aquí Y ya está Uno Dos Tres Cuatro Cinco No muere, ¿eh? Ya tengo la vida a tope Así que A esperar que muera Ya está Así que sí A ver, ¿por dónde podemos ir? ¿Por dónde podemos ir? Vale, por aquí Guay Esta guía me está gustando Porque no nos estamos atascando Apenas nada Ni nada Está siendo bastante guay Vale, es por aquí a la izquierda ¿No? ¿O no? Basta que diga No nos atascamos ni nada Para que me atasque A ver un momento Ah, coño, joder Hacemos el camino aquí Recto, tío O sea Uff Esa vista mía ¿Qué pasa? Uh ¿Sale el interrogatorio? Ah, vale Este Coño, si este es el que nos ayudó a nosotros Pequeña herpía Te enseñaré el verdadero poder De los juegos de memoria Oye No se ha olido No se ha olido, eh Ha hecho No se ha olido Y cuando haya acabado contigo Y cuando haya acabado contigo Pensarás que siempre me has adorado No No Nunca Silencio Pronto darás tu vida por mí Voluntariamente Vale Es ahora o nunca Roba el acceso a los servidores de prisión Vamos a robar Vale Le han cogido, tío Le liberarán junto a nosotros Sigue las remembranas de Madame Hasta los servidores de memoria Vale Vamos Uff ¿Dónde estoy? Espera un momento Vale Tengo uno de estos Aquí Vale Vamos a... Sí Vamos a dejarlo aquí Yo creo que es un buen punto para dejarlo Espero que os haya gustado este canal Capítulo Si os ha gustado un like favorito Os agradecemos muchísimo Si podéis compartirlo también Y nada Nos vemos en el siguiente Adiós